Gracias en nombre de todos por haberlo ¡Vecinos! Las generaciones se entiendan que la única manera de... ...de libertad... ...puede ser... ...buenza constructora que hace nacer los surcos... ...dando la carne... ...que siento olvido... ...como yo olvido... ...como una noche... ...y el celular es encendido... ...todo ahí le da un amor... ...para cada uno de los artistas... ...fuerte, fuerte el aplauso... ...bueno, vamos a compartir... ...algunas palabras... ...una carta que justamente... ...antes de subir a las candidatas... ...para el cortamento de Rivadavia... ...Sofía Fernández... ...representa el Club Deportivo Pérez... ...recibimos ahora... ...y a Jacqueline Pérez... ...quien representa... ...ya están viendo ustedes... ...la mesa del escrutinio con las... ...uno... ...voto por la candidata... ...número dos... ...y a Mariela... ...va a ser la encargada... ...de dar a conocer... ...quien es... ...la sucesora... ...de Ana Laura Verde... ...Emanuele... ...ahí está... ...con el queso de la coluna... ...ahí está... ... conventional la coluna... ...ahí está... ...ahí está... ...ahí está... ...de llevar adelante... ...el mandato... ...mientras Adorabla fue reina nacional... ...claro... 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 ...fuerte, fuerte el aplauso entonces... ...llegar hasta acá... ...quiero agradecerle a mi querido... ...clubo deportivo... ...Villa Antigua... A mi familia, a mis amigos y a toda la gente que conocí y que me dio su apoyo incondicionalmente.